Más producciones presenta cara a cara con Rosalía Buenos días queridos amigos televidentes y bienvenidos a este programa que lo estamos realizando en la ciudad de Machala en una ciudad progresista, hospitalaria y estamos en el Hotel Oro Verde de esta ciudad que nos ha acogido con mucho cariño por supuesto para iniciar este programa queremos hacerlo con la presencia del alcalde de la ciudad se trata de Carlos Falqués Aguilar quien tiene una hoja de vida importante, su juventud por supuesto lo avala para hacer cambios para demostrar que esa energía, esa savia nueva puede hacer mucho por una ciudad así es que gracias Carlos por recibirnos el día de hoy Gracias Rosalía por estar aquí en nuestra ciudad, bienvenida una vez más Muchas gracias Carlos, me gustaría que usted nos diga quién es Carlos Falqués Aguilar Bueno, nació de cepa deportista, me encanta el deporte ¿Qué deportes? El basquetbol, tuve la oportunidad de ser parte de la selección de mi provincia y en su momento de la selección del Ecuador también y lo sigo practicando aunque ya no de deportista profesional como lo hacía en su momento lo hice en Guayaquil, lo hice en Machala, sino que ahora más bien lo hago para desestresarme un poco de las actividades a las que estamos ahora dedicados ¿Qué más? ¿Qué más puede decirme de Carlos? Agricultor, soy productor bananero, tuve que delindarme de la actividad bananera para... delindarme en parte porque finalmente los fines de semana suelo ir al campo a recorrer las fincas ya que ahora tengo una actividad... una responsabilidad más grande que es la de encaminar una vez más a esta ciudad de Machala como lo hizo Carlos Falqués Batallas, mi padre ¿Usted tiene una buena relación con su papá? Excelente ¿Le aconseja? Mucho, yo creo que el haber caminado junto a él durante toda su vida para mí ha sido la mejor escuela y la mejor universidad que pude haber tenido a lo largo de mi vida ¿Qué es lo que más valora de Carlos Falqués Batallas? Bueno, él es un hombre fuerte, es un hombre de empuje, es un hombre de carácter Que se hizo a sí mismo Que lo vi crecer políticamente, lo vi como él a lo largo de sus años y de su vida un hombre que puso una meta, un objetivo muy claro que es cómo servir a su pueblo, a su ciudad, a su provincia y creo que en algún momento también lo hizo a su país cuando fue director nacional de deporte vicepresidente del Congreso Nacional y creo que fue la mejor escuela que pude haber tenido son 34 años que él estuvo en la actividad pública y eso ha servido mucho como para que hoy en día tenga yo una visión mucho más amplia de lo que... Le pasó la posta Ahora, Carlos... Dicen que el tiempo de Dios es perfecto Sí A mí me hubiese encantado y yo tenía dentro de mis planes ser alcalde o prefecto de la provincia Sí, pero llegó... O ocupar algún cargo público porque también estoy también como exportador bananero para ver en algún momento cómo se trataba de mejorar la actividad o la industria bananera en el Ecuador Sin embargo, el tiempo dio perfecto, el tiempo me lo adelantaron y ahora estamos ya un poco más de cinco meses como alcalde de la ciudad de Machado Muy bien Carlos, sus estudios usted los realiza en el exterior, una buena parte En la Universidad Earth, en Costa Rica ¿Cómo esos estudios le están sirviendo ahora a usted para enfocar una filosofía de trabajo, una filosofía de vida en relación a las obligaciones que tienen estos momentos? Bueno, hoy lo conversábamos con los jóvenes cuando estábamos en el Centro de Arte Una de las cosas más difíciles que aparentemente pensábamos que era... Uno pensaría que era la universidad, el estudiar, el formarse, la parte académica Nada de eso, nada de eso Lo más difícil para mí fue convivir con una comunidad internacional durante cuatro años con estudiantes, profesores y personal administrativo de 24 países del mundo Eso significaba para nosotros marcar un antes y un después en mi vida porque cuando uno llega, en este caso de mi país que es Ecuador a una universidad donde te encuentras con una comunidad internacional y te vas a encontrar con cosas totalmente diferentes ¿Y qué aprende de ustedes? Cultura, ideologías, costumbres, valores, formación y uno tiene que definitivamente entrar en ese entorno y a convivir y a respetar porque es lo primero que te enseñan en la universidad es a respetar lo que el otro cree y piensa de cada uno Entonces, nos tocó convivir con eso y aprender algo muy importante que a nosotros seguramente los seres humanos de manera general nos faltan dos cosas Primero, escuchar nos gusta más hablar que escuchar y segundo, la tolerancia El ser tolerantes somos, no sé, a veces los seres humanos Siempre creemos que lo que decimos o lo que pensamos es cierto y lo otro no vale Como que esa fuera la verdad Pero la verdad es que todos tienen la verdad en las manos en su cabeza Es decir, el criterio que tiene cada persona es un mundo y cada cabeza es un mundo y cada persona tiene derecho a opinar y entonces ahí viene el problema cuando nos ponemos de acuerdo en qué momento tenemos que ponernos de acuerdo Así que esa fue quizá la vivencia, la experiencia más importante Pero cuando uno sale de la universidad después de cuatro años un poco como que cansado de ya empezar una nueva vida como ingeniero agrónomo comienza uno a ver estos efectos que uno en su momento causaron en la vida y en la experiencia de uno como estudiante universitario y hoy en día, mira, lo estamos viviendo, Rosalía la diversidad de criterios cómo uno le enseña que la prensa que las personas que no están con uno que las personas que no comparten el trabajo que uno hace o la metodología o el modelo de gestión que uno emprende no están con uno no necesariamente son gente como algunos nos llaman opositores no somos oposición o no somos los que no compartimos simplemente es la diversidad de criterios está en función de la democracia y la democracia nosotros la compartimos Y aprendió ese ejercicio que ese ejercicio de convivencia y de tolerancia son útiles en todas las circunstancias de la vida Son útiles en todas circunstancias de la vida y en todo el entorno del ser humano sea con la familia, sea con los amigos, sea en la actividad política, en la actividad empresarial sea en la vida cotidiana con todas las personas a las que tenemos que respetar esas diferencias y a las que tenemos que no solamente respetar sino también marcar esa diferencia para que esa persona sepa que su entorno es ese pero que mi entorno es el que yo creo Y así como se respeta hay que pedir respeto para uno Y lo más importante no es a veces tanto eso es cómo nos ponemos de acuerdo para un bienestar común Definitivamente Eso significa que hay que ceder a veces Como en el matrimonio Seguramente ¿Cómo lleva adelante su vida personal? ¿Le ha cambiado mucho esto de ser alcalde de una ciudad en crecimiento, demandante con tantas necesidades como tiene Machala? Bueno, pues nos tomó por sorpresa Fue en diciembre del año pasado cuando yo me enteré que iba a ser candidato alcalde de Machala Fue duro el asumir, el pensar que nos cambian el camino de la vida, el destino de la noche a la mañana Sin embargo yo le he preguntado y le pregunté en su momento varias veces a Dios ¿Por qué esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué tengo que yo ser el candidato alcalde y no puede ser otra persona en la ciudad de Machala? Sin embargo ya no quise preguntarme más sino que comencé a hacer una reflexión Que quizás el destino buscó para que Carlos Falquez Ailar y el destino y las conciencias gratas de la vida y de Dios que Carlos Falquez Batallas es mi padre Compartimos el mismo nombre y el mismo apellido Entonces para mí marca un antes y un después en mi vida particular y hoy pues con muchos retos y muchos objetivos para seguir transformando a la ciudad de Machala en una de las ciudades más preciosas del Ecuador Tiene mucho para ofrecer Machala definitivamente Yo lo concordo a Machala como una maratón ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque cuando arranca una maratón Sencillamente quienes terminan cogiendo la aposta en una maratón son los deportistas de élite y los deportistas que han estado toda la vida concursando en las maratones a nivel mundial Entonces usted tiene un Guayaquil y un Quito marcados muy adelante Luego tenemos un Cuenca, Rosalía, que está en un tercer lugar Ahí, vecino ¿Verdad? Un poco más alejado de Quito y Guayaquil Y finalmente tenemos el pelotón El que vamos todos atrás ¿Verdad? En la que Machala iba en ese pelotón Pero lo más difícil era entender que en ese pelotón no éramos cuartos sino que en el pelotón íbamos mucho más atrás Falqué Batalla sacó a la ciudad de ese pelotón y la sacó un poco más adelante Qué bueno es considerar así a la ciudad y yo digo tomar deportivamente estos retos porque de todas formas hay que tener una actitud de esas para poder aguantar todo lo que se viene porque manejar una ciudad, estar al frente, ser autoridad es ser el primer servidor público de una ciudad y por lo tanto exige disciplina, entrega, sacrificio, trabajo Seguramente es la responsabilidad más grande que yo he tenido en mi vida pero creo que cuando una persona tiene los pies sobre la tierra y cuando uno piensa en función de los intereses de una comunidad como Machala pues creo que uno puede salir adelante Hay que tomar decisiones de diferentes indígenas de carácter social, de carácter neoliberal, liberales, democráticos Es decir, para mí no existe la derecha para mí no existe la izquierda para mí existe la ideología del bienestar común Sobre esa ideología del bienestar común y sobre esos sueños que tiene el alcalde de Machala vamos a conversar luego de una breve pausa Síguenos en Twitter, Facebook y Youtube Te espereí na lua a crecer Brincadeira boa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!